bienvenidos a dulzura saludable hoy les traigo estos pancitos de leche son sin harina solo tres ingredientes vamos a necesitar espero que te guste esta receta súper fácil así que comencemos en un bowl vamos a colocar seis cucharadas de leche en polvo descrema puedes usar leche en polvo entera pero yo lo quise hacer más saludable le puse descremado le vamos a colocar una cucharadita de polvo para hornear y un huevo vamos a mezclar bien los ingredientes para unir todo mientras tanto quiero recomendarte esta tarta crocante con relleno de manzana te dejo el enlace arriba y en la descripción te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y que activen las notificaciones para no perder de las demás recetas y así es como te tiene que quedar la masa una masa bastante densa un poco chiclosa bien ahora vamos a colocar la preparación en una manga pastelera puedes hacerlo con una cuchara pero a mí me resultó más rápido esta forma vamos a comenzar haciendo los pancitos en una placa para horno esta cantidad de preparación rinde seis pancitos medianos o nueve pequeños bien nos vamos a ayudar con una cuchara para realizar los pancitos o puedes usar simplemente las manos ahora sí lo vamos a llevar al horno 160 grados por aproximadamente 20 minutos y así es como quedan estos ricos pancitos puedes acompañarlo con dulce de leche o puedes usarlo para hacer sanguchitos y mira qué ricos se ven estos pancitos otra opción que te doy es hacerlos más grandes y usarlos como pan de hamburguesa vas a ver que no te vas a arrepentir si te gustó esta receta tan simple quieres seguir viendo otras te invito a suscribirte al canal para seguir viendo las demás recetas gracias por ver el vídeo les mando un beso grande y nos vemos a la próxima chau 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 chau